Estamos visitando un vecino de Ramírez con interés general, Hugo Horst. Nosotros te conocemos como El Rengo y mucha gente quizás no sabe que te llamás así. Así que Rengo, gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Sí, todo el mundo me conoce por El Rengo. Hemos hecho notas de todo tipo ya a lo largo de este tiempo en que estás en Ramírez, por cuestiones comerciales y bueno, por lo que haces también en otros programas. Pero en interés general queremos que nos cuentes un poquito. Tu historia de vida, cómo llegaste a Ramírez. Recuerdo que tenías un torno, que tenías un taller, que trabajabas. Y bueno, al tiempo recién me enteré de lo que te había sucedido también. Pero la gente que nos está viendo, quiero que le cuentes, que me hagas un resumen un poco de todo eso, para conocerte un poco. Bueno, yo vengo de Firmat, Provincia de Santa Fe. Trabajaba allá en fábrica basal, Inestlé, siempre metalúrgica. Era tornero y bueno, tuve la desgracia de tener un accidente con 25 años. Tuve un año y nueve meses internado, 14 veces operado, hasta que me sacaron la pierna. Y bueno, y ahí arrancó una nueva vida, porque ya nadie te da trabajo, no conseguí. Por más que uno tenga la capacidad de trabajar, yo me tuve que arreglar como podía. He llegado a vender torta frita, estampita, naranja, pescado en la calle, hasta que me pude armar mi taller y empezar a trabajar. Eso fue allá, ¿no es cierto? Sí, fue allá. Y después, bueno, mi señora es de Hernández, yo tengo, mi mamá era de Efebre, mi papá de Nogoyá. Tengo mis tías en Hernández, caí a Hernández y conocí a mi señora. Y bueno, estuve un año viviendo en Hernández y siempre me sentí más entrerriano que los entrerrianos. Bueno, para mí, yo desde chiquito siempre entrerrios fue para mí lo más. Entonces cuando vinimos, tenía, mi señora tenía la hermana acá, vinimos a pasear y me encantó el pueblo, me encantó. Y bueno, puse en venta mi casa y salí a comprar acá. Me vine con una mano atrás y una adelante, fue en el 2000 cuando estaba todo mal. Y bueno, empezamos a hacer, también salí a vender a la calle porque no tenía ni plata para bajar la trifásica, siquiera para poner el torno. Pero tuve un tiempo así hasta que pude instalar el taller y de que empecé a trabajar con el taller nunca más paré. Y no me voy más de Ramírez tampoco. Qué bueno Rengo, la verdad, y la gente te quiere y te aprecia mucho Can Ramírez, has sembrado muchísimas amistades. Sí, no sé, trato de ser, yo siempre digo, uno trata de ser lo mejor posible, capaz que tengo gente que no. Pero bueno, son los más, lo que uno siempre va cosechando y tratar de hacer las cosas bien nada más. A lo largo de todo ese tiempo, bueno, la lucha de trabajar, la casa, la familia, los hijos, ya vinieron los nietos también. Con esa discapacidad con la que la vida te dejó a esa edad, nosotros te vemos hoy que no tenés, nada te impide nada, no tenés barreras de nada. Todo sueño que te propones o la meta que te propones las lográs, eso es un gran ejemplo. Nosotros queremos que el interés general la gente lo aprecie, lo valore y que lo aplique a su vida también, ¿no? Porque a veces por una pequeña cosa nos hacemos problemas y decimos que no podemos. Y vos sí lo lograste. ¿Cómo fue tu recuperación? Después vino la pierna ortopédica y todo eso y después vino la bici también. Resuminos eso también. Mirá, yo cuando me cortaron la pierna, después de nueve meses de internado, estuve cuatro años sin pierna. No tenía fondo, una pierna escara, bueno. Y la primera pierna la tuve a los cuatro años después de que me la cortaron. Me la gestionaron en un colegio monja. Unas monjas me la consiguieron. Y bueno, ahí empecé a vivir mejor, ¿me entiendes? Y actualmente hoy, bueno, tengo una pierna mucho más avanzada que me permite hacer un montón de cosas. Yo puedo andar en la bicicleta. Mirá, últimamente fui a correr una carrera a Río Pinto en Córdoba y hice el champaquí. Lo hice en bicicleta. Me conseguí un camión que me llevara de acá hasta Oliva. De Oliva me fui hasta... Ahí se me borró el nombre. Bueno, fui hasta la base del champaquí, que había 200 kilómetros. Me trepé el champaquí y me volví en bicicleta de Córdoba a Rosario. Después al mes me fui a correr la carrera a Río Pinto y volví a ir al champaquí, pero lo hicimos de trekking. Que la pierna que tengo ahora me lo permite, puedo escalar. Pero... Por eso, a veces me preguntan mucho, dice, es bravo. Le digo, lo hice yo. Tengo una pierna, ¿cómo no lo va a hacer una persona? Que tiene las dos. Claro, eso siempre digo lo mismo cuando salimos en bicicleta. Que no, que no se puede, que es bravo. Digo, si lo hago yo con una pierna, ¿cómo no lo va a poder hacer otro? Es bravo, pero es ponerle ganas. No, tampoco es que nada es fácil en la vida. Yo perdí una pierna y tenía hijos y cuando me pasó eso, te tenés que plantear o salí adelante con tu mujer y los hijos, o no sé, o te tenés que pegar un tiro, ¿me entendés? Porque si no, no, eso fue lo que yo pensé para mí. O sigo para adelante como... Y así fue, salimos adelante. También el Pilar, mi señora, es importantísimo porque ella fue la que más me... Siempre, y nunca me... Tuve la suerte que la familia jamás me... No, no, y nunca me... Como quien dice, me tuvieron lástima. Yo a veces, viste, porque me faltaba la pierna, a veces... Alcanzame esto, que cosas... No, no, así vos podés caminar, anda vos. Claro, nunca me dejaron que me quede para atrás. Siempre. Y bueno, mis señores, los hijos son el Pilar más grande que tengo. Lógico, y ellos también te acompañan. Gaby también te acompaña en la bici de todos lados. Sí, Gaby, mirá, casualmente ahora el 8 de julio lo vamos a recorrer el Salta de Jujuy en bicicleta. Con Gaby cruzamos los Andes, con Gaby fuimos a San Luis, Córdoba, por todos lados hemos andado. Siempre andamos juntos. ¿Cómo fue la experiencia de cruzar la cordillera? Es hermosa, es hermosa. La verdad que me... Para mí fue un logro calcular. Yo sin la pierna iba con esos miedos, viste, uno está acostumbrado acá. Entrenamos, lindo, para poder ir. Y yo pensaba que la pudimos hacer, la pudimos hacer bien. Por eso te digo, no es tan difícil si la hice yo con una pierna, cualquiera la puede hacer. Esos sueños que has cumplido, ¿tenés alguna otra meta muy grosa, muy importante así ya después de haber cruzado la cordillera? Y tenía ganas de hacer la carrera más dura de Sudamérica, que es la de ultramontañas, en Tucumán. Pero se corre en Junta. Hasta ahora no conseguí compañero, pero calculo que lo voy a conseguir. Si puedo, lo voy a lograr. ¿Y eso cuándo es? Ahora en octubre. Así que vamos a ver si podemos ir. ¿Qué gran cosa sería eso para vos, no? Sí, yo no sé, yo voy y siempre digo, yo me presento a las carreras, pero voy a hacerla de cicloturismo, a mi ritmo. Yo no voy a ganarle a nadie ni cosa. La meta mía es hacerlo y poder terminarlo. Y si me pinta sacar una foto, paro, saco la foto y sigo, ¿entendés? Eso, lo que yo hago en la bicicleta es eso, es el disfrute. A nosotros nos encanta hacer cicloturismo, no competencia porque ya es otro nivel, es otra cosa. Vos ya te tenés que cuidar en las comidas y yo soy re amigo de la heladera. Claro, eso te iba a preguntar. Para mantenerse así arriba de la bicicleta, tan firme como se mantiene en ustedes, ¿cuáles son los cuidados que tienen? No, nosotros no tenemos prácticamente ningún cuidado. Yo, sí, mantengo lo kilo que tengo porque tendría que bajar, pero no me privo de nada. Pero sí, estoy en estado. Hacemos entre 30 y 50 kilómetros diario, siempre y cuando está lindo el día. Pero siempre, la semana, no menos de 3 o 4 veces se sale. ¿Y antes de todas esas pruebas que haces, te haces chequeos médicos? Sí, 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 completo siempre. Para saber si estoy bien de salud, todo. Ponerle ahora, me voy a Salta Jujuy, allá vas a andar a 4.000 metros de altura. Entonces te apunas, todo. Necesito saber si estoy bien porque para ir a pasarla bien, para ir a disfrutarla. Qué lindo, y salen todos los días. Tenés un muy lindo grupo de gente. Sí. Ramírez Pedalea es un grupo de gente de acá, del pueblo. Todos somos gente grande. Hay dos chiquitos nomás, mi nieto es uno, Benjamín, y después tenemos Agustín. Agustín que hizo los 70 kilómetros, Nidraus. Sí, Agustín anda por todos lados, anda al nivel de una persona grande y si te descuidas, cuando te pasa por arriba, es una topadora ese nene. Así que bueno, y tenemos el grupo. Ahora este año, el año pasado trabajamos para Micaela. Sabía, este año trabajamos para los bomberos, queremos comprar el desfibrilador. Claro, a eso iba también. Más allá de conocerte un poco y repasar un poco todo lo que haces, no solamente hacen turismo, sino que hacen solidaridad. El grupo se creó para eso, solidario, únicamente solidario. Nosotros trabajamos, hacemos solidaridad. De hecho, el grupo tiene pensado, ahora vamos a empezar a hacer bastones canadienses, muletas, andadores, para la gente del pueblo que no tiene medio para poder comprarlo. Entonces, el otro día tuvimos una reunión con el intendente y toda la gente también por el nido. Querían que lo hagamos allá, así que es muy probable que ya lo empecemos a hacer en cualquier momento. Qué buena noticia, la verdad que se celebran todas estas cosas. Gracias. Y bueno, para colaborar con bomberos, ¿cuándo es? ¿Cómo es? ¿Qué tenemos que hacer? Y el 24 de septiembre es el cicloturismo. Nosotros hacemos un cicloturismo, vienen toda la gente de ciclistas de afuera y hacemos un almuerzo, que vamos a tener a la venta la tarjeta también. Si hay gente del pueblo que quiere ir y colaborar, puede ir al almuerzo. Va a haber sorteos y todo. Y vamos a estar, se van a enterar porque vamos a estar jeteando por todos lados, así que... ¿Y qué tenemos que tener, por ejemplo, para participar? Una bicicleta y gana. ¿Cualquier bicicleta? Sí, mejor si tiene cambios, porque vos, viste que vos acá, Ramírez, dentro de todo es plano, pero vos salís acá al redondo y tenés cuchillas. Entonces, si no tenés cambio, por ahí te cuesta un poco más. Claro, y con todas las medidas de seguridad. Sí, nosotros siempre recomendamos el casco, es obligación y bueno, y usar una ropa colorida, que es cosa que te vean, porque hoy para que te respeten es medio complicado. ¿Tenemos que empezar a inscribirnos? Sí, la inscripción la vamos a tirar, calculo, nosotros en 20 días vamos a empezar a hacer las pre-inscripciones. ¿Y eso tiene un costo? Sí, mirá, estábamos discutiendo ahora con el grupo para ver a cuánto, pero creemos que va a estar en 3,50 como el año pasado, el mismo precio que queremos conservar. ¿Para todas las edades? Sí, lo puede hacer, ya te digo, mirá, mi nieto tiene nueve años y anda en los ciclos, eso lo puede hacer de cualquier edad, y yo conozco gente que tiene 80 años y anda en bicicleta, en los cicloturismo. Sí, claro que sí. ¿Ya saben el recorrido? Sí, estamos estudiando, tenemos dos recorridos, muy hermosos, muy hermosos, eso es lo que buscamos. Aparte, lo que tenemos nosotros acá en Entre Ríos, en esta zona, que tenemos unos circuitos espectaculares, la gente, vos calcula que yo voy a cicloturismo siempre, voy a Santa Fe y vos vas a lo plano. Allá lo único que te llama la atención es que nunca dejás de pedalear, viste vos pedalear, pedalear, pero todo llano, vos ves lejos y acá vos tenés loma, tenés bajada, subida. Nosotros no sentimos tanto ir a Santa Fe como los santafesinos venir acá. Les cuesta más la loma porque tienen que esforzarse de otra manera y si no manejan bien los cambios les cuesta un poco más, pero hoy es hermoso, ya te digo, nosotros hemos mandado por todos lados. ¿La invitación la hacen a nivel local solamente Rengo o hacia otras provincias, a otros lugares? No, viene hasta La Reina que es de Cruz Alta, vienen de Buenos Aires, de Córdoba, Santa Fe, de varias provincias. De varias provincias y varios pueblos. Ya tenemos un montón confirmado. Nosotros tiramos esta semana que justamente está el banner ahí, lo llevamos a Paraná, es que empezamos el movimiento ahora con el ciclo. ¿Y el aparato que quieren comprar, el desfibrilador, ya saben más o menos el costo? Y varía entre 30.000 pesos y 50.000 pesos porque tiene unos códigos DEA, me parece que es, no sé bien. Eso está más la doctora Rondán que sabe. Yo creo que van a andar muy bien porque la gente, además de gustarle lo que ustedes hacen es sumarse, es muy solidaria también. Y qué bueno que hagan esto, que hagan solidaridad. Así que, bueno, no sé Rengo, ¿qué más hay que agregarle? No, sí, y bueno, a las empresas las vamos a empezar a visitar en estos días. Así que ya el año pasado, por ser el primer ciclo, nos dieron una mano grande, así que calculo que ahora que saben que el ciclo es serio y ya, mira, en estos días también lo van a declarar de interés municipal, así que, muy bien. Estamos re contentos y el grupo, es toda gente que quiere ayudar, eso es lo bueno. Muy bien. Bueno, y cualquier persona que quiera alguna duda que venga acá, a tu negocio. Sí, si no me buscan por Facebook y siempre estamos publicando y están los números de teléfono y todo, así que no hay ningún problema. Quien quiera, igual nosotros calculo que antes de que sea el ciclo, unos cuantos días antes te vamos a ir a molestar y si necesitamos gente que nos dé una mano por ahí en el tema de las mesas y para atender, pero vamos a estar jeteando y si no vamos a tener que jetear a las empresas y lo vemos medio grave. Muy bien. Nosotros siempre a disposición y muy agradecidos por tu tiempo, siempre por tu buena predisposición y, bueno, felicitarte a vos y al grupo de gente que hacen este Ramírez Pedales. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que nos conozcan, por lo menos, y saber que se puede acá. Hay mucha gente que necesita. Yo también, porque a veces vienen, viste, que juntamos ropa para acá, para allá, y yo digo, no miramos a la vuelta de la casa porque acá tenemos un montón de gente que podemos ayudar. A ver, yo no, está bien, yo sé que necesita la gente de todos lados y de afuera, pero nosotros tenemos acá, tenemos en casa, primero vamos a acomodar a casa, digo yo, y después, yo siempre quiero, trato de que el trabajo sea para acá, para nosotros, porque, y si nos sobra, obviamente lo podemos dar, pero tenemos mucha gente para ayudar acá. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias.